Estoy espléndido, estoy con las chicas, les digo, me está costando mucho motivarme con mi mujer a ver vos que sos psiquiatra, desde que trabajo con esta mesa llena de mujeres me produjeron otro tipo de erotismo, completamente diferente No me digas, no me digas Es como un empacho de belleza Mirá vos, es totalmente claro, es algo esplendente, pero la belleza nunca empacha No, por supuesto, pero te despierta deseos fuera de las líneas de la lógica Está muy bueno Volví a mis primeros años donde me gustaban todas Qué bueno, me da mucha gracia, me despierta deseos fuera de la línea de la lógica Muy buena frase Acá llegó Silvina Martínez, mirá, otra más que me perturba y me pone en un estado de éxtasis permanente Estoy mal, estoy mal Muy bueno Te lo tengo que decir porque estoy mal, estoy sufriendo mucho Muy bueno Hoy, mire que parece que Héctor Caballero va a Radio Nacional De director Lo vino, ¿cierto? Me encanta, me encanta Te confío que me sorprendió, ¿eh? Un gran amigo, sabe mucho, le va a ir muy bien Y vos sabés que lo llamé para que nos lleve a nosotros dos Que nos dé más plata y horarios centrales Te va No, no, olvidate, olvidate, olvidate ¿No te venís? No, no, ojalá la de Radio Nacional Yo hay una música clásica que quise mucho Y hay tanta gente Los trabajadores de siempre Ahí estuvo Fernando Subirá durante mucho tiempo con Nahuel, ¿no? Sí Los trabajadores de siempre Hola El respeto, la valoración por el cariño que le tienen Que lamentablemente han estado castigados por toda esta soleada de nombramiento político Oportunista, oportunista del micrófono Sí, totalmente Escuchame, pero yo no voy, ¿sabés por qué? Porque viste que Radio Nacional Espero que ahora sea un neutro Yo creo que lo va a lograr Héctor Sí, yo espero que sí, ¿no? Porque siempre cuando cambian los gobiernos se van todos Acá por lo menos Figo le sigue, ¿viste? No sé, estoy pensando Después nos juntamos a tomar un café y vemos, ¿viste? No Totalmente, ojalá Sí Ojalá, a través de la ironía uno pone la realidad Ojalá los medios públicos sean verdaderos medios públicos alguna vez en la Argentina, ¿no? Claro, mirá, yo sé que te voy a contar algo Cuando subí a Alfonsín Yo soñaba con un medio de comunicación como fue la España de Pilar Miró, del post-franquismo, ¿no? Claro, claro Donde producían para el mundo y la mujer hizo maravillosa, una genia Y no, y se llenó de programas de preguntas y respuestas Acomodando todos los viejos esos que son carcamanes Que vuelven con cada uno Después volvió Menem Y bueno, ahora este hombre con la apertura hará una cinechita, qué sé yo No Ojalá Aprendió Gerardo Zobov y con la noche El Jenga, el Jenga Lo mismo, ¿viste? Pero nosotros llegamos para producir en Canal 7 Y en Radio Nacional para producir para el mundo Por supuesto Y bueno, ojalá que eso Ojalá se genere eso Y sean, repito, medios públicos, no militantes, ¿no? Exacto Porque ellos, ¿viste? Que llaman cultura a la militancia Y no es eso Cultura a lo que vos hablás de Música clásica, folclore, tango Programas en... Y además, también popular Pero en la radio... Por supuesto Donde, Bami, donde... No es que esté... Donde esté el que piensa si es kirchnerista, macrista No es que esté en la calidad No lo que ha pasado ahora Que vos decís No, mirá Si vos no sos kirchnerista Además, que eso lo tuvo el kirchnerismo Porque hay que reconocer Que durante los años de la administración de Macri Eso no ocurrió No, para nada Es una cosa tremenda, ¿no? Ahora, vos sabés, Nelson Que cuando se habla de capitales públicos o privados Los medios son privados Porque el impuesto es nuestro El capital es nuestro O sea, que es un medio privado Hecho con capital de la gente Es una sociedad anónima Por supuesto No es un medio del Estado Así, este volátil Bueno, Dios quiera que Héctor Tenga mucha suerte Y lo vamos a ayudar a que tenga mucha suerte Y compitamos con Radio Nacional Que sería un orgullo Ojalá Bueno, otra... Pero ojalá, querido Otra propuesta para vos y para mí No, no Yo quiero decir una cosa, ¿eh? ¿Qué? Que desmentí terminantemente hoy A quien dijo que vos tenías Millas de aerolíneas argentinas Por viajar con algún amigo funcionario Lo desmentí terminantemente Ah, bueno, muchas gracias Yo nunca viajo Yo nunca viajo en aerolíneas argentinas Bueno, no porque no me gusten aerolíneas argentinas Pero no Viajo en otra empresa Pero realmente no tengo millas Gracias, Nelson Gracias por desmentirlo ¿Vos tenés? Qué bochorno Qué bochorno Qué vergüenza Qué bochorno Bueno, yo te voy a contar algunas cosas ¿Vos sabés que yo tuve problemas con aerolíneas? Que me llamaron Y acá está Silvina Martínez Que me tuve Pasajero disruptivo ¿Por qué? Y te voy a contar ¿Qué? La culpa era mía Te voy a contar qué pasó Varias veces yo tenía que ir a la hogar A San Luis O a Salta A Córdoba Y el señor Viró Paraba el aeropuerto Como si fuera de él No salía ningún avión Y tenía que levantar funciones De 700, 800 personas Un día me enojé Y digo La payasada que hace Viró Con cuatro disfrazados más Quejándose Que ganan mucho más Que una mujer Que toma cinco colectivos Para ir a laburar Y se quejan Y te paran los aviones Pero no era La zarzafata de los pilotos Era estos payasos Sindicalistas El que fue a buscar la vacuna Bueno Me hicieron juicio Pasajero disruptivo Bueno Yo le ganamos el juicio Le ganamos el juicio Porque yo Esto no lo dije Arriba de un avión Y no soy disruptivo Nunca tuve mala conducta Ni mucho menos Pero también tuve problemas Por anunciar Lo que está pasando ahora Que ahora nos encontramos Sí, sí Bueno A mí me tocó Casi ser considerado Como alguien no grato Así que te comprendo Perfectamente Ah, también También, mirá Con gente Con el personal de Aerolíneas Que la enorme mayoría Son gente encantadora Que quiere la compañía Que trabaja Pero vos sabés Que yo ando los besos Con la azafata Con los comisarios A bordo Los pilotos Y me dolió Porque gente Que cuando uno consume Ese servicio Sabe lo macanudo Que son la sonrisa Y lo que se sacrifican Lo que se sacrifican Bueno Este Sin duda No, no Pero cuando vos ves Lo de la política Vos decís Pero Ves en eso Mi ley acierta De una manera Categórica Obvio Yo estoy a fondo Me encanta Yo te digo algo Lo que te iba a contar Y cuando surge Todo este problema Había en la azafata Hablarme De lo que era Viro Y los millones Que se llamaba Viro Y esto de Viro Y esto de Viro Y me contaban Que la Cámbora Viajaba toda Pero en primera Porque le daban pasajes Para el económico Pero después Estos pasajes Los llamaban en el fondo Y los traían para adelante Y por último Sí, sí Sí Por último Y otra cosa Más Es que tengo Una grata sorpresa Para vos Por esta idea Que nos vamos a ir De la radio Vos y yo Para no trabajar Al lado de Longobardi Me ofrecí un trabajo Que vos Lo tenés que agarrar De Lía En la radio De Lía Música clásica Decís lo que querés Estás libre Agarrá Nelson Si vos agarrás Agarro yo Mirá Amor 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 Mucho amor Mirá Una de las cosas Hermosas Que tenemos En Rivadavia Babi Esto es hermoso Es la mancomunidad Y el afecto Que nos profesamos Todos Eso te digo Es una cosa En cualquier ámbito De la vida Pero en el ámbito Radiofónico Es casi único ¿Vos decís? Yo tengo una visión Mirá Tengo una visión Que como es un grupo De gente Que ha fracasado En los medios Sabemos que es la última Oportunidad de la vida Que tenemos Y nos la queremos Desaprovechar Y tardamos de Comernos un sapo Es un trago amargo Pero la verdad Que en esta radio No hay estrella Estamos todos listos Nelson Estamos en Prembarque Tenemos el boleto Picado todo De acá De acá Nos vamos a Radio Aficionado Olvidate Es la última prueba Si no triunfamos Acá Nelson Y no hablo por vos Y por mí Que somos dos profesionales Que tenemos calidad suficiente Hablo por los otros Es un Niágara de Ferormonas Sí Es muy bueno Es muy bueno El coloradito este De la mañana Nelson No me hago No me hago Aguanté Aguanté Bueno Te dejo ir a trabajar Porque Te dejo ir a trabajar Porque Lo mismo que vos Babi Gran programa como siempre Un saludo para vos Y para todo tu equipo El placer de compartir Este momento contigo Maestro de los maestros Te quiero Un beso doctor Chao Chao Igualmente Reciproco Llegan en Rivadavia con Babi En cada ciudad En cada río